¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a Delicioso, mi nombre es Julieta. En este video vamos a preparar una ensalada de coditos con pollo, muy fácil de hacer, que te va a servir para cualquier reunión, cumpleaños, día de campo con tu familia, y que te va a quedar deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes. Medio kilo de pechuga de pollo, ésta ya la lavé, ya la enjuagué con agua, además de que la compré sin piel y sin hueso. Si tú compras una pechuga que venga más pequeña probablemente vas a necesitar los dos lados, en total necesitamos medio kilo. También un trozo de cebolla como éste y dos dientes de ajo. Una bolsita de coditos, a mí me gusta usar el codito chiquito, éste es de 200 gramos. Media taza de zanahorias frescas, yo aquí ya las corté en cuadritos. Media taza de chícharos, éstos son congelados, tú puedes usar frescos, congelados o de lata. Una taza de mayonesa, sal y pimienta al gusto. En la estufa a fuego medio, en una olla vamos a poner a hervir agua y aquí vamos a agregar la pechuga de pollo, voy a poner la cebolla, los dos dientes de ajo y voy a agregar un poco de sal. Voy a tapar y voy a dejar hervir la pechuga hasta que se cocine. Esto te va a tomar aproximadamente de 25 a 30 minutos. En una olla voy a poner agua a hervir y una vez que empiece a hervir voy a agregar los coditos, la pasta de coditos, un poco de sal y un chorrito de aceite. El aceite va a hacer que la pasta no se pegue entre sí. Lo voy a tapar y lo vamos a dejar hervir aproximadamente 8 a 10 minutos o hasta que la pasta esté al dente. Mientras esto se está cociendo, en otra olla también puse agua a hervir a fuego medio y aquí vamos a agregar los elotes, los chícharos y las zanahorias. También lo voy a tapar y lo voy a dejar hervir aproximadamente de 10 a 15 minutos o hasta que las verduras estén cocidas. Ya pasaron 8 minutos y la pasta de coditos ya está al dente. Tú puedes checarla de dos maneras, ya sea que agarres uno de los pedacitos de pasta y lo quiebres. Y si tú ves que por dentro ya no tiene pedacitos blancos quiere decir que ya está cocida. Y otra manera y la más fácil es probarla. Ya está suave pero no demasiado suave, no se desbarata tanto en la boca. Ya está lista. Lo que voy a hacer es apagar la estufa de este lado, la voy a retirar del fuego y la voy a drenar. Las verduras ya se estuvieron cociendo 15 minutos en total. Voy a parar la estufa y las voy a drenar también. Aquí ya tengo el pollo desmenuzado, los coditos ya cocidos y drenados y las verduras también ya hervidas y drenadas. Ahora lo que vamos a hacer en una vasija suficientemente grande que quepan todos nuestros ingredientes y además tengamos espacio para mezclar todo muy bien. Voy a agregar el pollo, los coditos, las verduras, la mayonesa. Aquí recuerda que la mayonesa que estoy usando yo es una taza, pero va a ser a tu gusto si tú quieres usar mayonesa light, fat free. Ahora vamos a agregar el pollo, un poco de sal al gusto, un poco de pimienta también al gusto y vamos a mezclar todo muy bien. Una vez que hayamos mezclado todo muy bien, checamos si le falta sal o pimienta y esto ya va a estar listo para saborearse. Bueno amigos, llegamos al final de esta receta, ensalada de pollo con coditos y pues lo único que nos queda es probarla. Está riquísima. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso. ¡Gracias!